Si, 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 muy buenas a todos, bienvenidos, soy Squid, estoy con todos vosotros, hoy un nuevo vídeo de World of Warcraft y hoy estoy aquí para deciros que hemos creado el clan ya de Spagamers, Spagamers en Zetun, Orda y podéis entrar todos los que queráis, podéis entrar los altos, todos vamos, los que queráis entrar, sois totalmente bienvenidos y vamos a estar haciendo pues arenas, VG, VG Rated si somos suficientes, todo lo que queráis, pues ahí estaremos y bueno, para que podáis jugar con nosotros, para poder echar unas arenitas, para poder echar eso, VG Rated incluso si nos animamos pues echar raids o lo que sea, eso y luego aparte que esta semana que entra ahora vamos a empezar a sortear betas de World of Draenor, va a haber 100 betas para sortear, vamos a empezar con sorteo por Youtube y luego habrá sorteo por Twitch, vamos a ir dando betas cada media hora o cada hora, todavía no lo hemos acordado pero vamos a estar dando betas en Twitch, así que os recomiendo que en la descripción paséis por el canal de Twitch lo deis ahí a seguir para que veáis cuando estamos en directo, así podréis cazar una de las betas que vamos a sortear y luego aparte las que vamos a sortear en el canal con el vídeo, que vamos a sortear 50 de golpe y luego las otras 50 van a ir por el canal de Twitch, así que bueno, espero os haya gustado el vídeo, espero os haya gustado la información simplemente eso, vais a poder conseguir las betas y luego aparte el clan también está creado en la beta así que cuando queráis, podéis, bueno cuando tengáis la beta si queréis, podéis uniros al clan y así podemos jugar todos juntos y hacer las mazmorras nuevas y probar todo lo que hay y creo que ya no me dejo nada más, así que bueno, si quieres jugar con nosotros, vente al clan de Zetun en, bueno, clan Spagamers en Zetun, Horda y nada, esto es todo, espero os haya gustado, un saludo y nos vemos ¡Hasta luego!